Monté un video en la playa con mi mujer, donde estaba recién levantada, porque igual ella es bella como esté. Pero viendo la situación como está hoy en día, en redes, en la vida, en el amor, en los comportamientos del ser humano, entonces las personas, por ejemplo, cantantes que están pasando un cable, comiendo y la mujer los acompaña en ese proceso, comiéndose sopita de menudencias, arrocito con fideo porque no hay para el pedacito de carne, mientras el hombre sale adelante. Entonces, de pronto le pega el honrón, sega el batatazo, salió eso, la reventó del estadio. Y ya la mujer que tiene, entonces ya no sirve, ya no le sirve. Ya sirve la modelo, ya sirve otra mujer que viene con otros intereses de pronto, o a lo mejor sí, pero pues me parece también muy duro que la mujer que lo ha acompañado en su proceso la termina abandonando. ¿En qué sentido también? Digamos que gloria a Dios, o sea, gloria a Dios, no llegue a pasar una enfermedad dura. En cualquiera de los dos géneros, hombre o mujer, no sé. Digamos que a la mujer le da cáncer, entonces el hombre se aprovecha la situación, de pronto se pone los bienes a nombre de él, la termina abandonando porque pues ya no sirve. Bueno, tantas cosas, tantas historias que han pasado. Entonces, yo creo que esto es como para dejarle también un mensaje a mi esposa, a la madre de mis hijos, con la cual yo llevo 22 años, que la conocí. Y lógicamente la edad, esto tenemos una edad, a uno le sale sus arrugas, le sale todo, unos se engordan, otros se adelgazan, las tetuncias se caen, la nalga también, pero pues uno es lo que tiene, es amor, amor, uno no puede depender tampoco del físico. Pero si hay que echar para atrás, fue buena mamá, fue buena educando a los hijos, se levantó temprano, cuatro y media de la mañana, a mí me acompañó a las presentaciones, me ayudó a pasar letra, construimos cosas juntos. Y de pronto le sale el gordito, entonces para decirle que puede estar tranquila. Qué bueno poder decirle uno a la mujer, usted puede estar tranquila, no importa que se engorde, no importa lo que pase en los años, porque pues hay otras cosas más importantes. El concepto de familia, el tener una mujer con la acompañada y no abandonarla a la mitad del camino. Eso es una cosa como para tener en cuenta, para tener en cuenta. Porque el hombre sale adelante, formó una empresa, la mujer que lo acompañó, que estuvo al lado, codeando, emprendiendo, porque conozco casos así, y ustedes también deben tener casos, infinidad de casos, donde el hombre o la mujer termina abandonando uno al otro, porque se le engordó, porque llegó la otra, llegó la otra, no sé, más bajita, más flaca, más alta, ojo azul, ojo verde, como esté. Pero pues eso no creo que pueda suceder, y sucede lógicamente. Es un mensaje porque acogieron a mi mujer por redes sociales a decirle que no sé qué, que el gordito, que la vaina, ya parió dos hijos, se ha trasnochado, los ha amamantado, a mí también. O sea, ¿qué puede pasar? Seguir brindándole amor, seguir haciendo equipo, y seguir haciendo las cosas bien. Así que los hombres que estén por ahí, pensando en abandonar a su mujer, que les brindó tantas cosas, que lo tengan presente. Porque mi Dios, el jefe de allá, aparte de eso, que no se queda con nada, es una cosa que tiene que ir de uno, de adentro, de adentro. Cosas bonitas, bellosas. Mujeres que se levantan en la mañana, durante tantos años, a las cinco de la mañana, para poder pegarse la pestaña, para maquillarse, delinearse, porque no quiere que el marido las vea en cómo es. ¿O es que cómo nos levantamos? Todos nos levantamos con mal aliento. Todos vamos al baño a hacer nuestras necesidades. Todos somos iguales. Ni por más cantante, ni más actor, ni más modelo. Puede ver usted esa modelo de Victoria's Secret divina. Claro, ella también va al baño y sufre de estitiquez. Cuando no puede hacer del cuerpo, hace caras. Todos somos iguales. Entonces, muy jodido, ¿no? La mujer que es crespa, que tiene su pelo chuto, que también es bello, ¿no? Se levanta a echarse cepillo y blower para poderse ver bonita, porque el esposo y el otro también tiene la culpa. Porque, pues, tendría que decirle, mi amor, yo te quiero a ti como vos sos, como pensás, ¿sí? Como te levantes, todo. Entonces, yo creo que todo eso nos indica lo que hace la sociedad es meternos una cantidad de información que no es. Que no es. Porque si usted no está flaca y no pesa 50 kilos, no es bonita. ¿Cómo va a decirse? Hay unas gordas divinas. Yo tuve unas novias gordas divinas. Es más, me estoy acordando ahorita de una. Candela. Y tuve novia bajita. O decirles que tuve una novia que todo el mundo me decía, Gregorio, ¿usted qué anda con esa vieja? Yo porque tenía la nariz aguileña y no tenía nalguita. Pero, pues, a mí, ¿quién sabe qué me hacía? O qué es lo que yo sentía. Entonces, yo creo que las cosas han cambiado mucho en esta sociedad y todo tiene que ser perfecto en todo. En la aparenza, en estar aparentando, aparentando permanentemente. Entonces, para terminar esto, yo le puedo decir a mi mujer que esté como esté. Aparte que siempre me ha gustado y hoy la amo más que nunca. Y le digo de corazón, hoy la amo más que nunca. Más que ayer. Por todo, quiero decirle que ella puede estar tranquila. En nombre de Dios. Porque la voy a amar y la voy a querer así como esté. Como está. Y en las condiciones que vengan. Uno no sabe, en la enfermedad, como dice el matrimonio, en las buenas y en las malas. Eso es una familia, eso es un equipo. Los quiero mucho. Piénselo, papito. Si es que usted va a abandonar a su mujer por un culo. Piénselo, papito. Gracias por ver el video.